Pues estamos en ese 13 de mayo de 1917 y nos hemos quedado con que los niños atónitos ven que la Virgen está ahí delante de ellos, a un paso. Estaban a un paso realmente. Sigamos con la narración. Dice, estábamos tan cerca que quedábamos dentro de la luz que la rodeaba o que ella desprendía. Tal vez a metro y medio de distancia. Y viene después el diálogo que lo conocemos, pero que es bueno recordarlo. No tengáis miedo, yo no os hago daño, le dice la Virgen. Y les hablen un lenguaje que ellos puedan entender. Están poco habituados al trato de gente. Es natural que se sientan cohibidos, sobre todo. Nada menos que ante esa aparición. Me parece que nuestra señora, dice, al decirnos que no tuviésemos miedo, esto lo relata Lucia, quería tranquilizarnos del miedo a la tormenta que suponíamos próxima. Y Lucia se decide a preguntar, ¿de dónde es usted? Soy del cielo. ¿Y qué me quiere? Vine para pediros que vengáis aquí seis meses seguidos, el día 13, a esta misma hora. Después yo os diré quién soy y lo que quiero. Luego volveré una séptima vez. Esa séptima vez, porque seis veces terminan el 13 de octubre, pero la séptima vez fue el 16 de junio de 1921, junto a la Encina, en la víspera de la marcha de Lucia, para el colegio de Vilar en Oporto. Ya dejaba a Fátima con mucha tristeza y tuvo un mensaje personal, fue un encuentro personal con Lucia. Le pregunta entonces Lucia, ¿yo también voy a ir al cielo? Sí, irás. Y Jacinta, también. Y Francisco, también. Pero tendrá que rezar muchos rosarios. Me acordé entonces de preguntar por dos chicas que habían muerto hace poco tiempo. Eran amigas mías y acudían a mi casa a aprender el oficio de tejedoras con mi hermana mayor. Y ahí es cuando le pregunta por María de las Nieves, que ya está en el cielo, por Amelia, que estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Dice, me parece que tendría unos 18 o 20 años. Después por el otro lado explicará, bueno, eso yo lo encontré en otro lado, qué había pasado, por lo cual tenía que estar hasta el fin del mundo. Pero lo dejamos. Después, claro, aparece la Virgen de ella, ¿no? Salen, se comunica, digamos, después de decir, si aceptaban ellos sufrir, y dicen que sí, que querían sufrimientos que Dios les enviaría para reparar los pecados con que era ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Nunca nos olvidemos. Están las dos cosas juntas, reparar por las ofensas hechas a Dios y suplicar por aquellos que las cometen, por los pecadores y otros, claro. Y dicen que sí. Entonces la Virgen le dice que tendrá mucho que sufrir, pero Dios le dará fortaleza. Y luego, cuando dice esto, que la gracia de Dios será vuestra fortaleza, a pronunciar esas palabras, la gracia de Dios, abrió por primera vez las manos, serán cuatro, veremos, comunicándonos una luz tan intensa, dice Lucia, como un reflejo que ya se emanaba, que penetrándonos en el pecho, en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver inmersos en Dios, que era esa luz, esa luz era Dios, más claramente que si nos viésemos en un espejo. Entonces, por un impulso, también íntimamente comunicado, caímos de rodillas y repetimos íntimamente, oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Fijémonos, ya aparece la Eucaristía, aunque no está. Y hay un lenguaje de las manos. Porque la Santísima Virgen no solo comunica el mensaje con palabras, sino también con gestos. Esto me recuerda a mí a cómo se comunica en Amsterdam, con Ida Perdeman, en la ley de gestos y símbolos. Aquí, aparte de hablarle, esa luz que irradia de las manos, y ese gesto que ponen las manos abajo y irradia luz, la repetirá en cuatro de las apariciones, en mayo, que es esta vez, en junio, en julio y en octubre. Y cada de ellas tiene un mensaje diferente. Los niños se ven sumergidos en Dios y comprenden su grandeza infinita de Dios y la pequeñez de ellos. Y despierta en ellos el santo temor de Dios. Les invalde una humildad profunda que les lleva a adorar al Altísimo. No fue necesario que Nuestra Señora les enseñase esa ejaculatoria. Me refiero a, ¡Oh Santísima Trinidad, yo os adoro! ¡Dios mío, Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento! No, la Virgen no se lo enseñó. Todo brotó de lo más íntimo de corazón, por moción del Espíritu Santo. Y pasados esos primeros momentos, la Santísima Virgen agrega, rezar del Rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Mirar el poder del Rosario, incluso de esos niños, para, dice, alcanzar la paz y el fin de la guerra. Pensé, como estábamos en 1917, la Primera Guerra Mundial. Y enseguida, dice, comenzó a elevarse serenamente, subiendo en dirección al oriente, hasta desaparecer en la inmensidad de la distancia. La luz que le acercaba iba como abriendo camino a través de los astros, motivo por el que alguna vez dijésemos que vimos abrirse el cielo. Y como explica la Lucia, las apariciones de Nuestra Señora no infunden miedo ni temor, pero sí sorpresa. Francisco, y acá lo tenemos a Francisco, lo mismo que sucedía en las apariciones del ángel, solo veía, pero no oía, y fue necesario, por lo tanto, contarle todo lo que la Santísima Virgen había dicho. Le hablaron de la promesa de llevarles al cielo y de la advertencia que la Santísima Virgen había hecho sobre la necesidad de que él rezase muchos rosarios. Y vaya si lo tuvo en cuenta. Y los niños permanecieron simismados, imagínense, hermanos, después de eso, sin creerse que la Señora había desaparecido. Estaba como que todavía estaba con ellos. Cuando volvieron en sí, Lucia se sobresaltó. Tanto les habían recomendado que no dejasen que las ovejas comiesen las legumbres que eran cultivadas en la huerta de Cobadilla del padre, que lo primero que hizo fue mirar hacia ese lugar. De hecho, las ovejas tranquilamente estaban pastando a la sombra de las encinas, las pequeñas hierbas que crecían ahí. Pero no las legumbres. Dios tiene en cuenta de todo, ¿no? Ahora, ellos hacen un pacto, un pacto secreto. En realidad, la Virgen no les había dicho que guardase en secreto. No, no, salió de ellos. Ellos acordaron entre ellos no contar nada a nadie. Y Lucia insistió mucho en esto. Bueno, no sé, tendría sus razones. Pero esta Jacinta, la más pequeña, se siente incapaz de guardar ese secreto. Es tan grande su felicidad y exclama de vez en cuando, ¡qué señora tan hermosa! Los padres de Jacinta y de Francisco, ese mismo día, han venido a la feria de Batalla, es otro pueblo, a comprar una cerda pequeña. Mientras el padre había llegado, estaba apenas llegado, desuncia del carro del borrico, y lo llevaba a la cuadra y le da de comer, la pequeña corre al encuentro de su madre y se aferra a las piernas como nunca lo había hecho hasta entonces. ¡Mamá! gritó la niña, llena de entusiasmo. Vio y encobada ir a nuestra señora. Bueno, la madre no le da importancia. Y continúa su trabajo, respondiendo además con ironía. ¡Ja! ¡Vaya hija! Eres precisamente tú, una santa, para ver a nuestra señora. ¡Ciertamente yo la vi! Cuando se convenció que, de modo definitivo, la madre no le prestaba atención alguna, comenzó a contarle todo lo que había pasado en Cobadiria. La señora Olimpia, se llamó así la mamá, no obstante, no daba valor alguno a las palabras de su hija y casi ni le presta atención. Anotreció y la familia fue reuniéndose en torno al lar, al hogar, esperando mientras la madre preparaba la cena. Finalmente, la madre se dispone a escucharla delante de toda la familia reunida en torno a la mesa. Y Jacinta cuenta, entusiasmada, todo lo que había ocurrido. Y Francisco, Francisco está inquieto, está preocupado, más bien. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada y esta es una... Habla, habla. Y la hermana está diciendo, afirma, que también él había estado presente. Por lo que los padres le piden que confirme lo que acaba de decir Jacinta. Y este Francisco, el pequeño pastor, se encuentra en una situación difícil. ¿Por qué? Por un lado, no quiere faltar a la verdad, pero tampoco le gusta romper la promesa que me han hecho con Lucia de guardar el silencio. Entonces, encuentra una escapatoria y lo único que dice, se dirige a la hermana y le dice, tenías que ser tú quien dijera eso. a partir de esa frase, el padre no tuvo la menor duda de la veracidad de lo que había ocurrido. Porque el padre sabe que Francisco es incapaz de mentir. Y si nada hubiese ocurrido en Cobadiria, habría desmentido a su hermana. El padre se llamaba Manuel Pedro Marto. El padre este, Manuel, pasa la noche sin conciliar el sueño. fue sin duda después de los tres pastorcitos el primero en creer que algo extraordinario ocurría. Y aquí nos detenemos. Ave María Purísima, Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros.